Sin acuerdo político fracasó la sesión en el Senado Nacional. El Frente de Todos logró tener junto a sus aliados 34 legisladores sentados en sus bancas. Necesitaba 37 legisladores. No hubo quórum, no estuvo juntos por el cambio y los temas de la sesión quedarán para otro día. Nosotros tenemos una posición muy consolidada junto por el cambio. No quiere la designación de algunos jueces, en particular de la jueza Figueroa, la que trata en la causa Otesur. Y el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner en particular, su único objetivo es la designación de ella. Por eso nosotros proponemos el mecanismo institucional para bloquear esto, es no otorgar quórum para ese tratamiento. Todos los demás temas que están con un nivel de consenso alto, oficialismo-oposición, estamos disponibles para tratarlo en cualquier sesión, como hemos manifestado ya en varias oportunidades. Nos vamos a someter a una extorsión, porque lo que está comentando, lo que te estaba comentando el senador Cornejo, es una especie de extorsión en el kirchnerismo. Ellos quieren meter a Figueroa, entonces lo que hacen es poner un montón de otros jueces que sí nosotros queremos votar a favor, para que nosotros nos veamos obligados. Eso es una extorsión. Lamentablemente no tuvimos el quórum para tratar varios temas importantes. En el tema de los pliegos había uno que, por ejemplo, nos interesaba mucho, que es la designación del Defensor Público Federal para la Rioja, y por supuesto acompañar todos los otros temas que tenían que ver específicamente con el tema de la salud. Nosotros siempre insistimos que el debate tiene que ser en el ron, y hoy veo que prefieren eso, prefieren estar de panelistas en algunos programas, en lugar de estar trabajando, y si no están de acuerdo, por ejemplo, con los pliegos que hoy se trataban, no daban el acuerdo y no se aprobaba, pero decidieron directamente no estar en el recinto.